¿Qué es la vivienda digna? Están forradas con materiales muy precarios, que están forradas de chinamite, están forradas de pencas de maguey, están forradas de tablas muy rústicas y con aberturas hasta de 10 centímetros, están forradas de tejamanil, sus techos son de lámina de cartón muy deteriorados, sus techos también son de plástico y con la intemperización del tiempo se convierten en coladeras y por ello hay una gran mortandad infantil por las bajas temperaturas. Entonces lo que queremos es atenderlos a todos ellos, son tres impactos en los que viene a beneficiar, uno que reactivará la industria de la construcción en 42 de sus ramas, la otra generará 11 millones de empleos la construcción de este millón de casas populares que estamos planteando y la otra va a permitir que las familias tengan una vivienda digna. Al generar empleos, al generar derrama económica y darle una vivienda digna a los mexicanos, estamos cumpliendo con uno de los programas que hoy en día están considerados dentro de los derechos humanos. El derecho a la vivienda es un derecho humano consagrado en nuestra Constitución, en el artículo cuarto constitucional y dice que se les deberá proveer de una vivienda digna y decorosa que les permita a las familias que ahí vivan tener la comunidad, la tranquilidad y sobre todo la seguridad de que no van a tener ningún problema. Por ello es de que nosotros planteamos 10 mil millones de pesos para reserva territorial para todo el país, 10 mil millones de pesos para reubicación de las familias que están en zonas de alto riesgo, algunos bajo líneas de alta tensión, otros bajo o cerca de ductos de Pemex, otros cerca de las barrancas o en las barrancas y los ríos que están en zona irregular, pero que ya en este momento sienten el derecho de que el Estado les dé su reubicación y lo que nosotros queremos es de verdad que se atiendan. La otra son 20 mil millones para la Conavi, tanto para subsidios, hoy se mete un capítulo también para policías que no han sido sujetos fácilmente de crédito, se están destinando mil millones para los demás programas de Infonavit, para Foviste, para ISFAM, hay recursos para que se sigan dando más subsidios. Y también desde luego para los organismos estatales de vivienda, para que también se puedan atender con programas de producción social de vivienda en donde intervienen más personas. Es un programa que vimos con mucho cuidado, con todo detenimiento y que esperamos tenga los mejores resultados. La presentación ante la Comisión de Presupuestos, me toca a mí como coordinador de la Subcomisión de Presupuestos de la Comisión de Vivienda de la Cámara de Diputados, en la que nos dimos a la tarea de reunirnos con todos los interesados en que esta actividad de construcción genere mayores beneficios para los mexicanos. Tuvimos reuniones con la Cámara de la Construcción, tuvimos reuniones con la Canadevi, la Cámara de la Vivienda, tuvimos reuniones con el presidente de la Comisión de Vivienda de la Conago, el gobernador de Aguascalientes, Carlos Lozano de la Torre, tuvimos reuniones con el presidente de la Conorevi, todos los organismos estatales de vivienda, con FONAPO y con CONAVI, para conocer cuáles son sus percepciones de lo que tenemos que atender de manera inmediata en materia de vivienda, y con M labs de la Comisión de Recupuestos de la Comisión de Vivienda de la Conorevi,